Eso también se las trae. Aquí estamos, en una parte de Boca del Lobo, oscura, como la tumba donde yace mi amigo. Y aquí lo tenemos, el Póvera, el arte Póvera, versión al interno del andamiaje. Bueno, aquí encuentro también un detalle inquietante. ¿Esto? ¿Qué será esto? Es un pendiente de un fantasma. Es una argolla para atar pesadillas. Entonces, ¿es este el marco, la hornacina gigantesca de ese extraño elemento metálico? Pero qué sentido tiene, finalmente. Esto es lo más extraño que he podido encontrar. Aquí lo tenemos.